El pasado mes de septiembre fue el mes de los compromisos editoriales. De los siete libros que reseñé este pasado mes de septiembre, nada más y nada menos que cuatro fueron compromisos adquiridos bien con las editoriales o bien con los autores de los libros que leí y posteriormente reseñé. No ha sido un mes especialmente brillante, pero tampoco me puedo quejar. Vamos a ver uno por uno los libros que he ido leyendo este pasado mes de septiembre. La primera novela que reseñé el pasado mes de septiembre fue una lectura del mes anterior de agosto titulada El silencio de las palabras de Young Kwok. Os dejo por aquí la portada porque ya no tengo ese libro, lo intercambié aunque me ha gustado mucho. Suponía que me iba a gustar porque había leído críticas bastante positivas y de hecho así fue. La novela está protagonizada por Kim, que es una especie de alter ego de la autora porque la novela se basa en gran parte de las vivencias que ella tuvo de niña. Kim y su madre llegan desde China hasta Nueva York para labrarse un futuro mejor y las condiciones en las que viven y trabajan, sí, digo bien, trabajan madre e hija, pues no son las más favorables. Pero gracias al intelecto de Kim y a su fuerza de voluntad ambas logran salir adelante poco a poco. Eso es lo mejor de la novela, la evolución de ambos personajes, sobre todo de la niña pequeña de Kim. Y como gracias a su determinación logra sacar a ella misma y a su madre de la extrema pobreza en la que vive. La novela está narrada en un estilo bastante sencillo pero lo mejor de todo es el tono en que está contada la historia. Nada de pesimismos ni de dejarse llevar por las circunstancias desfavorables sino con un tono siempre positivo de esperanza y de superación. Eso es lo que más me ha gustado de la novela. Otra de los elementos que más me ha gustado de El silencio de las palabras es como la autora aborda el choque de culturas que se produce sobre todo nada más llegar ella con su madre a Estados Unidos. Ese choque entre lo oriental y lo occidental siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho en ciertas novelas que he leído como por ejemplo Viento del Este, Viento del Oeste. Y si hay un pero que debo ponerle a El silencio de las palabras es que no me ha gustado demasiado, no me ha llegado a convencer la historia de amor que encierra esta novela porque no me ha parecido gran cosa. El final me ha encantado porque la autora rompe con todo lo anterior, tiene una estructura totalmente distinta a la estructura que ha ido llevando la autora a lo largo de la novela. Como digo es transgresor en ese sentido y además pues me ha gustado que El misterio se mantenga hasta el final, hasta prácticamente la última página y que se ha desvelado poco a poco y de una manera convincente y verosímil. No me importaría volver a leer algo de esta autora en un futuro, sé que tiene otras novelas públicas pero desconozco si han sido traducidas al castellano. Recomiendo esta novela para todo aquel que le guste leer historias de superación porque esta desde luego lo es. Y yo le di una valoración de 8 sobre 10 con lo cual 4 estrellas de 5. Bastante recomendable esta lectura. El segundo libro que reseñé el pasado mes de septiembre se titula El amor no es un verso libre de Susana Fortes. Ya había leído un libro de esta autora titulado El azar de Laura Ulloa y la verdad es que no me convenció. Esta era la segunda oportunidad que le daba a Susana Fortes. Su estilo narrativo me encanta, me gusta mucho su manera de escribir pero a la hora de desarrollar la trama es cuando en mi opinión todo se viene a pique. La novela está ambientada en la segunda república, concretamente en Madrid. Es una época que me encanta y bueno pues se sitúa la acción en la residencia de estudiantes en Madrid donde la protagonista Kate, una norteamericana que viene a España a estudiar literatura de este país pues conoce en una fiesta a Buñuel, a Dalí, a Alberti y a un montón de personalidades que bueno pues estuvieron en la vanguardia de estos años culturalmente. Existe una historia de amor protagonizada pues por Kate la protagonista y Álvaro que es uno de sus profesores y esta historia de amor no me convenció desde el principio, para nada, en absoluto. También hay un misterio porque uno de los estudiantes de la residencia aparece asesinado y tanto Kate como su amante tratan de resolver este misterio y bueno pues tras multitud de expectativas ese misterio queda en agua de borrajas, se deshace completamente, no queda claro quién asesinó a este estudiante y bueno pues todo se resuelve de una manera muy extraña que no me convenció en absoluto y que me dejó bastante perpleja. El ritmo es bastante irregular cosa que me impacientó y no me gustó en absoluto. No existe ninguna química entre Kate y su profesor Álvaro en absoluto. Esa fue una de las razones por las que no me convenció la trama amorosa que a mi juicio está bastante desaprovechada y podría haber dado muchísimo más de sí si se hubiese planteado de otra manera. El final tampoco me convenció, tramas que no se han cerrado en mi opinión, explicaciones que me dejaron fría, resoluciones que no entendí, así podría resumirse el final de El amor no es un verso libre. Con lo cual pues me fastidia bastante no poder disfrutar de esta novela, ya os digo, me encanta como escribe esta autora pero no me gusta nada como va desarrollando sus novelas, no me gustan sus personajes así que no creo que vuelva a darle otra oportunidad a Susana Fuertes, una pena, no puedo recomendar este libro, le di una valoración de 6 sobre 10 con lo cual se traduce en 3 de 5 estrellas y lo dicho, no lo recomiendo por todas las razones que acabo de dar. La tercera novela que reseñé el pasado mes de septiembre fue también una lectura por desgracia decepcionante. Se trata de Dulce Exilio de Alice of MacLean, novela romántica, veis que tiene una extensión bastante importante y además no sé si seréis capaces de apreciar que la letra es pequeña. Esto se traduce, tras haber leído la novela, en que si hubiese sido editada en la actualidad y no hace 15 años, esta novela hubiese sido en realidad dividida en 3 para formar una trilogía. La primera parte de la novela, la segunda y la tercera no tienen mucho que ver, la protagonista pasa por multitud de estados, pasa de vivir en Estados Unidos a Inglaterra, pasa de ser pobre a rica y viceversa, pasa de estar enamorada de uno a estar enamorada de otro, con lo cual es toda la vida de la protagonista, pasan muchos años, pasan muchas cosas, básicamente esta novela debería haber sido dividida en tres, estoy totalmente convencida. ¿Qué ocurrió? Pues que se me hizo larga, se me hizo pesada y, bueno, pues en algunas partes la verosimilitud brilla por su ausencia y esto es algo que nunca soporto. ¿Por qué me hice con esta novela? Bueno, la vi a bastante buen precio en Ebay y me tentó la portada y la sinopsis. Me apetecía leer algo parecido a Lo que el viento se llevó, sí, de nuevo, esa imagen en mi cabeza, me juega malas pasadas como ya me sucedió con Mentiras y secretos de Caitlyn Woodyweiss, pues esto es prácticamente igual, espero haber aprendido la lección tras estos dos chascos. El comienzo es muy lento y bastante típico para tratarse de una novela romántica, la protagonista, Catherine, pues está bajo el yugo de su padre, que es un déspota. La novela, como os digo, da para mucho. Existen no una, sino dos tramas amorosas súper importantes en esta novela. Esto me sorprendió bastante, ya os digo, es una novela nada típica para lo que suele ser los estandartes de novela romántica que yo he podido conocer. Y bueno, pues es una novela que a mi juicio es prescindible. No recomiendo la lectura de esta novela por todo lo que he estado comentando. La verdad es que aprueba por los pelos un cinco pelado, dos estrellas y media, aunque yo casi le pondría dos estrellas. Es una novela difícil de encontrar porque ya está descatalogada, así que mejor que mejor. Ya sabéis, si os encontráis con esta portada, huid.